Bueno Matías, buenas tardes. Se terminó el remate en Coronel Suárez con una muy buena venta de gordo, destacando el novillo en 45, 46 pesos. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Sí, remate lindo, ágil, más que nada destacado por la categoría de hacienda que había, ¿no? Y los precios, sí, son los que estás comentando vos. Ahí el máximo hizo 45 y un poquito más del novillo, lo que es de Fildon, ¿no? Y hay una moneda corriente de 42, 43 pesos, anduvo varios lotes. En lo que respecta al macho de Invernada, en 10.800 pesos, muy buen valor. El lote de Invernada que vos estás recalcando, claro, son terneros de la época pesaditos, que casi pesaban 280, entre 280 y 190 kilos. Muy lindo, muy lindo ternero, destacado era. Y lo que fue hembra, 8.500 más o menos. Y anduvieron varios valores, en la que era ternera de 200 kilos anduvo en esos precios, lo que es, digamos, al bulto eran 9.500, hicieron de 260 kilos, eso me lo acuerdo clarito. ¿Cantidad de remitentes? Habían 85, 85 remitentes, que siempre eso lo he destacado y de agradecer a la gente, ¿no? Que siempre nos acompaña mes a mes, digamos. Escuchábamos que tienen remate para, que le hacen remate para la casina, ¿no? Sí, la semana que viene, de paso ya que está, le hacemos una invitación a todos los clientes, que es el jueves 12, allá en Bonifacio, así que en las instalaciones de ellos mismos, ¿no? De la casina en el campo. ¿Ya tienen fecha para el próximo remate? Y estamos al 18 en Guanguelén, y a los primeros días de agosto, que ahora no me puedo recordar, pero el primer día de agosto ya tenemos otra vez acá en Coronel Suárez, ¿no? Bueno, Matías, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el remate de la casina. No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente que compone Martí Alonso.